Pues qué tal, amigas y amigos, ¿cómo están? El día de hoy estoy de verdad que muy contento, demasiado emocionado porque creo que este va a ser uno de los podcasts más importantes, más interesantes, donde de alguna pues muy humilde forma, pero quiero hacerle un pequeño homenaje a mi invitado del día de hoy. Ustedes saben bien que esta es una charla informal, pero es una forma en la que podemos platicar con nuestros invitados y pues en esta ocasión tengo un invitado de una valía, no sólo para Campeche, sino para todo el país, muy grande, muy importante, lo iremos contando. Yo les pido que cuando terminen de ver este podcast nos ayuden, compartan, tiene que llegar este video no solamente aquí en Campeche, sino a nivel nacional, porque tenemos que hacerle un homenaje a un gran, gran campeón, a mi amigo Melchor Copp Castro, mejor conocido como el Baby Copp, pues muchísimas gracias por estar aquí. No, a ustedes, a ustedes gracias por este espacio y más que nada porque no nos olvidan, deportistas de los antaños, pero aquí andamos todavía. No, no, no. Pues bueno, como le hago yo siempre, iniciemos por el principio, tu nombre completo, ¿dónde naciste? Tus papás, tu mamá, tu familia, tus antepasados, digamos. ¿De dónde viene Melchor el Baby Copp? Pues es maya mi familia, ¿no? Son mis abuelos, hablaban maya, mis padres, mi papá hablaba maya. ¿De dónde eran tus abuelos? De un pueblito cerca pasando, Bayamón, un poquito más para allá, un pueblito que no recuerdo bien. Ok. Y fuimos a ellos, mis abuelos. ¿Jobumo? Ese. ¿Jobumo? Sí, exactamente. Y mis abuelos ahí y yo crecí en China, un pueblito que está aquí ya a 15 minutos. Ya no es tan pueblito. Ya no es tan pueblito, ya entre poco va a ser un barrio de la ciudad. Y ahí crecí, ahí inicié mis primeros pasos hasta la edad de los 17 años que emigré hasta la Ciudad de México directamente para poder realizar una carrera boxísticamente. Oye, yo tengo conocidos ahí en Callal. ¿No es pariente tuyo? ¿No tienes parientes en Callal? Que yo sepa. Directos, ¿no? Directos no lo sé, pero tenía que preguntar a mis abuelos. Bueno, entonces, de China 100%. De China 100%. Óyeme, ¿y de dónde sale el apodo del Baby? Pues, cuando inicié mi carrera me pusieron infinidad de apodos. Ya ves cómo son los entrenadores o amigos ahí. Primero me pusieron enano por la estatura. Creo que crecí un poquito más ya. Y en una ocasión tuve un combate en la Arena Campeche. Y empezaron a gritar enano al tiempo, al final de la función. Pues, como que no va, ¿no? Sí. Ni le tomaba importancia. Y llegué a otro gimnasio donde el entrenador me decía bebé. Y yo le digo, tampoco me gusta bebé. Pues, bebé nada más de mi mamá cuando fui bebé. Y lo cambiaron a inglés. Ah, ya. Baby. Ah, suena mejor. Eso, ahí fue. Ahí fue. Y le pusieron Baby Cup. Dije, ah, me gusta. Y ahí se quedó. Así fue como. Fue un entrenador que también fue peleador. Su hermano menor, Taumión, fue peleador. La Chepa Martínez. Su hermano era Ernesto Martínez, la Chepita. Ya en México, ¿no? Aquí en la ciudad. Que iniciamos juntos, pero por X o por Y muchas personas nos siguieron. Y yo seguí el caminito. Pero de ahí viene el nombrecito ese. Oye, baby. ¿Y cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer a ti aparte del box y eso? ¿Qué es lo que a ti te gusta hacer? Gimnasio, luego gimnasio y sigue gimnasio. ¿Sí? Hobbies, mi casa, viendo la tele y mi cuarto que nadie me moleste. Eso es valiosísimo para ti después de tanta revuelta que has vivido. Así es. Fíjate que el fin de semana anterior, 14, 15, 16, mi familia se fue a festejar el 15, al otro día el cumpleaños de la suegra y yo en mi casa. Encantado lo lindo. Tres días solitos lejos de esa gente. Eso disfrutas. Me gusta, sí, me gusta mi soledad. De verdad, me gusta sentirme cómodo en mi casa. No puedo sentirme cómodo. Aunque sea mi casa, no puedo sentirme cómodo. Está mi familia, están mis hijas y no puede andar como uno quiere. Pero tuve tres días de soledad y disfrutar todo con mi taquito nomás ahí jugando con él. Con tu perrito. Con mi perrito. Con tu labrador. Y ahorita estoy pensando, ¿cómo realmente, baby, cómo inicias tú en el tema del box? O sea, ¿tu papá, alguien? ¿Quién te...? No, fíjate que... Eres la clásica historia de que quieres salir adelante, sabes que el box deja... Pues todos queríamos salir adelante. No tenía en mi mente el box. Desde niño jugaba yo béisbol infantil. En una liga nos íbamos a competir a parte del sureste. Y era yo, sí, muy maldito en la calle. No me dejaba yo golpear por nadie. Si alguien quería pegarme, pues yo me desquitaba. Aunque me dieran una tunda, pero también se llevaba unos chingadazos esos canijos. Pero, en fin. Y no venía ni por mi mente box. También tiré yo a un papá alcohólico. Que la vez que llegaba a la casa era enseñarme box. Pero box en callejero, que él sabe, ¿no? Y no te dejes de nadie. Si te rompen la maceta cuando vengas, yo te la termino de dar. Tú sabes, si te quieres dejar. Bueno, y fuimos. Muy pobres, por cierto. Muy pobres. A veces teníamos que comer manteca. Tortillas con manteca, con sal para irnos a la escuela. Yo terminé mi secundaria porque un hermano menor me apoyó para poder terminar ciertos estudios. Y le agradezco mucho, infinidad al canijo. Y este... Y a la edad de los 17 años me nació el... El gusanito de box. Porque me nació tres muchachos de ahí del pueblo. Los vi yo venir diario a Campeche. Mis padres tenían un puesto de... De golosinas en el centro del pueblo. Yo ahí estaba con ellos cuando los vi yo ir. Y una vez me acerqué y les pregunté, ¿a dónde van? A entrenar box. Y me dice, voy, vamos. Y corría a preguntarle a mi padre si me daba permiso. Me dijo, sí, necesito para mi pasaje. Y me dieron para mi pasaje. Y ahí inicié. Y así fue como el primer día que llegaste al... ¿Cómo viste el primer día que llegaste a un gimnasio? A un gimnasio. Motivado porque sí quería. Mucha gente ya compitiendo. Tenías el gusanito que decías, yo soy de pleito. Pues tenía el gusanito de la calle más. Todavía no veía yo bien el horizonte boxísticamente. Y llegué. Y los muchachos que ya estaban peleando seis, ocho rounds. Entrenaban muy bien. Y yo decía, guau. ¿Dónde era eso? En la arena de Campeche. En la arena. Y de repente me debutan para pelear y a darle. Y gané, y gané, y gané. Y seguimos. ¿No tardaste mucho en que te...? No tardé mucho. Estaba loco mi entrenador. A las dos semanas me pelearon. Híjole. Sin técnica todavía, sin nada. A lo que tú traías. A lo que yo traía. Y en cambio aquí en el gimnasio donde estoy. Chicos que no le veo cualidades. Seis, siete meses, un año. No los puedo pelear todavía. Yo, el otro señor estaba loco. Pero míralo. Sí, entre sus locuras pues salió bueno. No, no, no. Ahí era el epicentro de los entrenamientos en esa época. En ese tiempo nada más existía la arena Campeche. Y ahí hacían los eventos de box. Tú eres zurdo, ¿no? Sí. No zurdo de nacimiento, pero sí me inicié de zurdo en muchas cosas. Es escribir a las dos manos, bateo a la zurda. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? No eras zurdo de nacimiento. No soy zurdo de nacimiento. Soy derecho. Pero me acostumbré a hacer muchas cosas en la zurda. ¿Y por qué? Ni yo me lo explico, pero sé hacer muchas cosas a la zurda. Deshiervo a la zurda, bateo a la zurda, juego fútbol a la zurda. ¿Qué escribes con la derecha? Escribo con la derecha. Lo único que hago es escribir con la derecha. Porque antiguamente ya ves que los zurdos, pues al contrario, les cerraban, hasta les amarraban la mano. Exactamente. Yo también soy zurdo y siempre conozco. ¿Por qué? Porque Satanás fue zurdo. Y no queríamos que fueran zurdos nosotros. La diestra y la siniestra, dicen la zurda, la siniestra. Sí. Sí. Hasta persinarse con la zurda dicen que es malo. Eso, sí. Oye, baby, y en ese transcurso, digamos, el sacrificio en esa carrera del boxe es muy demandante, ¿no? Tú tenías problemas. O sea, por ejemplo, tu papá traía problemas con el alcohol. Con el alcohol. Tú no tuviste... Y aparte, nueve hermanos. Creo que no había televisión ese día y se había aprovechado en los comerciales. Porque sí, te digo que sufrimos muchos. Nada más sufrí yo, sufrimos mis hermanos porque carecíamos de alimentos. A veces hasta de calzados. A la edad de los siete años todavía yo andaba con ropa interior en un pueblito. ¿Qué puede pasar? Sí, sí. Y así crecimos, pero le agradezco a mis padres por haberme formado. No formar un hijo delincuente, un hijo drogadicto, un hijo alcohólico. A pesar de que lo vi mi papá, pues yo preferí... Era muy complicado con tu papá ese tema, ¿no? Así es, yo preferí tomar otro camino. Cada quien toma el camino que uno desea tomar. Así es. Entonces, entras a ese gimnasio, empiezas a entrenar, te empiezan a meter ya a peleas. De lleno, sí. Ya de lleno, peleas importantes. Y poco a poco empiezas a ganar. A formar una carrera. ¿Esa vez ganaste la primera vez? Gané en la primera, gané en la segunda, perdí en la tercera. Y seguimos adelante. Volví a perder como en la octava, novena, y seguimos adelante. O sea, un montón de peleas esas, amateurs, ¿no? No, en amateur nada más hice siete peleas. Siete peleas, fui campeón nacional amateur en Guaxtepec, Morelos. Y luego debutamos con siete peleitas. Y ahí estuvimos. ¿A qué pelea fue que ya entraste a lo, digamos, a lo profesional, no? ¿Eso fue ya la octava pelea? Digamos que sí. Ya es... Es la octava, pero amateur. Profesional era la primera apenas. Y ya cuando empezó lo profesional... Empezamos a ganar billetes. Empezaste a ganar. ¿Y eso ya cómo... ¿En qué momento fue que decides irte a México a...? Pues tenía yo una persona que me orientaba. Que en paz descanse, Manuel Ruiz Mendoza. Este... Me apoyó incondicionalmente hasta donde llegué a ser campeón del mundo. Y todavía después, muchos consejos muy sabios de él. Que lo he tomado a la práctica. Y siento que todavía está junto a mí apoyándome en todo lo que... Manuel Ruiz. En todo lo que yo me propongo. Y ahí iniciamos. Peleaba yo a ocho, diez rounds. Y me dice él... Melchor... Melchorín me dice... Tú ya no estás aquí para pelear. O sea, tus entrenadores o los entrenadores que están aquí ya no están aptos para enseñarte. En lugar de que tú... Ellos te enseñen, tú ya les enseñas. Y te vas a Mérida a entrenar. Ya hablé con un entrenador. Él te va a entrenar. Agarra tu amaquita, tu cobertor y vete para allá. Y me fui. Acabo de un año. Me mandan para México. Llegando a México, año y medio estoy disputando el título del mundo. Ah, sí. La persona... Sí, la persona que estaba en ese... Pues tampoco llegó el momento en Mérida en que ya no había la capacidad de que me entrenaran. Y ya fue y llegué a las manos del señor Bernstein, que en la actualidad tiene 29 campeones del mundo. Uno de los mejores entrenadores que hay, si es que no es el único. Y ahí comenzamos una carrera. Con el famoso Nacho Bernstein, ¿no? Y bueno, digamos, empiezas tu primera... Ya, ¿cuál fue tu primer pelea importante? 1989. Ese año, no me recuerdo. Tú eres del 68, ¿no? Soy del 68. No recuerdo la fecha. 89. Pero en el 89 tuve mi primera salida internacional a Buenos Aires, Argentina. Disputando el título internacional del Consejo Mundial de Boxeo, donde perdimos una decisión dividida. Pero con un sabor a triunfo. ¿Por qué? Porque salí de mi tierra, de un pueblito, porque todavía residía yo en Campeche. Y llegar a... Buenos Aires. A Buenos Aires y disputar un título internacional donde está abarrotada de gente, donde están las cámaras, donde están todos. Siento que hice un papel digno, merecedor de un triunfo. No de una derrota en mi mente, de que venga yo frustrado de que perdí. Sino al contrario, alimentándome de que sí puedo seguir adelante y que podía hacer cosas mejores. Te sirvió para apalancarte, ¿no? Para apalancarte y orientarme o visualizarme de que sí puedo. Porque ir al otro lado está cañón. Claro, para ti fue una... Mucha gente, como dices, de las derrotas a veces ya no se levantan. Y bueno, tú dijiste, lo tomaste como platicamos al inicio. Como un aprendizaje. Al revés, dices, yo de esta me preparo más, corro más. Es que de eso hay que levantarse. Si no aprendes a levantarte de una derrota o de un alcoholismo, salir de eso, ahí te queda uno. Así es. Pues yo trato de aprender cada día más y más y más. No me lo vas a creer, aprendo de ustedes. Muchas cosas. De todos. A mí me gusta aprender y no me niego a aprender. No me niego o no llego y quiero enseñarte. No. Yo siempre vengo de oyente. Porque me gusta, no me gusta llegar y decir yo soy quien soy y sé lo que sé. Porque has recorrido y te has dado cuenta de que hay veces que llega uno así y el otro... Así es. ...sabe, no sabes con quién estás. Exactamente y siempre hay que navegar con carita de que yo no fui. Y así navego, ¿eh? ¿Cuál consideras tú que fue tu pelea más difícil, Melchor? Te lo voy a decir como le contesto a mucha gente. Para mí todas las peleas fueron fáciles. Me entrenaba para ello. Me entrenaba para llegar a combatir 10, 12 rounds. Que tuve peleas duras con diferentes rivales es genial. Pero la pelea más difícil que tenemos nosotros es la vida. Y yo así lo visualizo. ¿Por qué? Porque tienes que levantar temprano a correr. Tienes que llevar una alimentación adecuada. Tienes que no fumar, no tomar. Pues en esos tiempos donde yo crecí, estar con una dama no se podía. Ahorita pues manejan muchas cosas y dicen que se puede. Pues de acuerdo, yo sigo manejando lo antaño, lo antigüito. Y me privé de infinidades de cosas que para mí eso fue lo más sacrificado que hay. Claro. O lo más difícil que hay. Fue la pelea más dura. Porque tienes que saber vencer esos obstáculos, ¿no? Porque es parte de la vida. Y yo hasta la fecha no salgo. Sí, te quedaste con ese. Me quedé con ese. ¿A qué edad te casaste tú? A los 21. O sea, que tu esposa fue viviendo. Toda esa vida conmigo. Voy a platicarte algo. En el 1989, cuando me iba yo a Argentina. Tres semanas antes. Le pido a mi mujer que sea mi esposa. Que sea mi novia. Y me dijo sí. No sé si le puse infinidad de condiciones que lo aceptó. No tomo. No fumo. No paso mal las noches. Me gusta acostarme temprano. En ese tiempo se manejaban discos, no antros. Sí. No voy a la disco. Y le digo, ¿te avientas el paquete? ¿Sí? Hasta la fecha. Jamás me dice, lléveme al cine. Voy a ir a cenar, ¿no? Se extraña ella cuando le digo, oye, mi amor, ¿nos vamos al cine hoy? ¿De verdad? ¿Sí? ¿Seguro? Ok. A las 10 de la mañana a veces me levanto y le digo, arréglense, vámonos a desayunar. ¿En serio? Sí, vamos. Están acostumbrados a la vida tuya. A la mía, sí, es raro. Y yo le he dicho a ella, ¿quieres salir? Diviértete. Ve a tomar un café con tus amigas, ¿no? Lleva la vida que yo llevo. Algo que me marcó a mí el corazón con ella. Cuando iniciaba mi carrera, a la economía a veces, a canijo, ganaba yo el sueldo mínimo. Sí. Y a veces no había ni para comer. Déjame te lo explico cómo. Llegaba mi semana, daba yo mi dinerito a la casa y yo entrenamiento. Y yo me enteré después, porque ella me lo comentó, que a veces ella se quedaba sin comer. Para poderle dar. Para que yo pudiera comer. Me duele. Claro. Me lo dijo en un momento que marcó muchas cosas. Tú tenías que comer porque tenías que ir a entrenar. Tú tenías que comer porque tú tenías que combatir. Es cruel. Cruel. Fuertísimo. O sea, ella ha estado conmigo siempre. Si yo le digo ahorita, me voy a un evento de box y regreso pasado mañana. Cuídate. Jamás me ha venido a decir, ¿qué vas a hacer? ¿Qué sales a hacer? ¿Te vas para allá? No. Sin duda. Ese es mi trabajo y ella lo sabe. Ha sido un apoyo enorme para ti. Y me dolió mucho cuando me lo dijo. Ya me imagino. No lo sabes. Se está quitando la comida de la boca para dártela. Porque ella piensa que lo necesitaba yo llegar comido a donde yo iba. Y que la verdad, de alguna forma, pues, tenía razón. Pero tú como hombre que el que provees sientes el golpe que dices. No puede ser que la desesperación. Sí, porque no sabía. De lo que si no había. Yo no sabía si comía o no comía. Yo llegaba y estaba mi comida. Sí. Y yo te puedo invitar ahorita a mi casa a desayunar, comer y cenar. Es una señora de las antiguas, paradita, atendiéndonos. Y le digo, siéntate a comer con nosotros, ¿no? Tus invitados primero. No, pues ahí te sacaste la lotería, ¿no? Y yo creo que todavía tengo la lotería en la mano porque me sigue atendiendo. No es una esclava mía, jamás. Y yo en la casa barro, trapeo, hago comida, tiendo la ropa. Si ella lava los trastes, si ella hace la comida, yo lavo los trastes. Si ella lava, yo tiendo. Me gusta cooperar porque me lo ha enseñado así, porque he visto cómo sufre. La mujer sufre, para mí sufre. Y si ella está haciendo un quehacer ahorita, yo me levanto y la ayudo. No soy un machista. Por eso ella te retribuye también. Sí, no soy un machista. Oye, ¿por qué no está limpia mi ropa? ¿Por qué no está mi comida? No. Si ella me da de comer frijolitos, yo lo como. Así es. Y si llego ahí un manjar, yo lo como. Nunca en la vida le he dicho, no me gusta esta comida. Nunca en la vida la he parado en la madrugada que me le diga, dame mi desayuno, ya me voy. Jamás. Nada. No soy una persona machista que para eso te la tengo. Has hecho equipo con ella y ella. Pues yo creo que ellos son los que han hecho equipo conmigo. El canijo he sido yo. Así lo crees. La verdad es que sí, tú has tenido yo creo la seriedad. Y la inteligencia de no dejarte endulzar por algunas mieles y decir, ella me está. Sí, nos endulzamos y tropezamos y caemos, pero ahí ha estado ella. Sí. Apoyándome. Siempre. Y el que tiene el dolor, el que no puede vivir con eso soy yo por haberme portado como me porté. Y a lo mejor por eso marco una pauta. Y que tengo que colaborar en casa porque si no me pueden patear. Oye Melchor, no, pues fíjate que hay escenas en tu carrera muy impactantes, muy impresionantes. Yo estuve viendo, tú peleaste en los mejores lugares en Estados Unidos con los mejores peleadores de la época. Vi por ahí un video donde está Mike Tyson que te fue a ver ahí, fue a la pelea. Él peleó también. ¿En esa misma? En esa misma. Él peleó en la estelar con McBruno. Y yo peleé en la semifinal con Michael Carvajal. Ya. Peleé por el título mundial de la fit. Y ahorita que lo mencionas, voy a hacer un poquito de Lego. Efectivamente, peleé en Las Vegas, peleé en el Mandalay, peleé en MGM, peleé en el Cesar Palace, peleé en el Hard Rock, peleé en varias partes en Las Vegas. Me di, creo que ese privilegio. En Los Ángeles peleé 17 veces. Peleé en Chicago, peleé en Nueva York, peleé en Wincolnsin. Y yo digo, wow. No, no, no. Es que a ver, yo lo digo en este podcast, lo digo públicamente a todos los que nos ven. Tenemos, tengo yo aquí enfrente en ti, Melchor, a un personaje de verdad extraordinario, fuera de serie, que haya hecho lo que tú lograste, todo lo que has hecho, lo que has logrado. Y que de una u otra manera, la verdad es que, pues el pueblo campechano, no te hallamos, el gobierno, todos no te hallamos de alguna forma, la verdad, retribuido. Yo creo que este es un pequeño homenaje para ti. Creo que deben de venir tiempos mejores, pero es realmente impresionante lo que tú hiciste. Pelear en esos lugares que se queda en sueños para miles y miles y miles de deportistas, que pues saben que es la metrópoli del box, de ir a pelear a los lugares más importantes. La gente que va y te visita, ve las peleas, son gente, los boxeadores más importantes, los actores. Como ahora lo vemos, nada más que, pues en ese momento, es impresionante ver los videos tuyos donde tú peleabas con una intensidad, con una fuerza, peleaste, dicen por ahí que peleaste con todos, ¿no? Con todo lo mejor que había en ese tiempo. No como dicen que ahora se eligen un poquito los, ¿cómo ves eso? El boxeo en la actualidad cambia, y como dice el Canelo, es verdad, este es un negocio. Sí, desde luego. Sí, es un negocio, hay que saber cuidar lo que tienes. Creo que dicen que en esta pelea ganó 42 millones de euros, algo así. Es un dineral, ¿no? Ganó mucho. Muchísimo, muchísimo. Siempre gano mucho dinero. Cuando tú estabas, este, digamos, ¿en cuántas peleas sí ganaste mucha lana? Pues yo, pues, lo más que llegué a ganar son 3 millones de pesos. ¿Ese en qué pelea fue? En el 2005. ¿Y fue una pelea de qué? De campeonato del mundo. De campeonato del mundo también. 3 millones de pesos. ¿Y esa dónde fue? En Chiapas. Ah, ya, ya, ya. Imagínate, aquí, no te cuero decir, en Las Vegas. Claro, claro. No, no, no. Y en el tema del boxeo, ¿tú cómo te consideras, digamos, ofensivo, defensivo? ¿Qué estrategias hay? Muy defensivo, muy defensivo. A principios de mi carrera era yo un peleador nato, que se le iba a tirar golpes sin importar que me dieran o no me dieran. Porque no tenía yo los entrenadores adecuados para que me guiaran o me enseñaran, simplemente me entrenaban. Bueno, llegamos al gimnasio, vas a boxear cuatro rounds y luego tres de pera, tres de costal y cuardita y ya. Así fue todo el tiempo. Cuando di el cambio drástico hasta la Ciudad de México y me dicen, vas a boxear cuatro y vas a hacer diez rounds de costal. Y jamás en mi vida yo hubiera hecho diez rounds de costal. ¿Cómo es que, ya que dices México, cómo es que conectas con Nacho Beristán? Me mandó el señor Manuel Ruiz Mendoza, por medio de Rafael Mendoza, Real Pozo, que en paz descansen ellos dos. Y ahí llegué. Y todo el entrenamiento y enseñanzas cambió drásticamente para mí. Fue un mentor, entonces el señor Manuel Ruiz fue un mentor, fue una persona que, si tú pudieras decir mentores que te hayan ayudado. Sí, yo le puedo decir papá, se lo digo. Porque llegaba yo a la casa y decía, ah, llegó tu hijo, atienden a sus hermanos, los hijos de él. Que hasta la fecha nos apreciamos muchos, yo le doy clases a uno de esos, a los nietos de ellos. Sí, y muy querido por ellos. Y ahí fue cuando llegué con Beristán. Cambió totalmente las enseñanzas, el entrenamiento, como no te puedes imaginar. Llegué ahí y me ponen a hacer escuela de combate, defensa, y yo digo, ¿qué es eso? Y ya estando ahí sobre la marcha, vamos. Llegaste al primer nivel ahí, ya. Pues. Sí, porque ese señor es mundial, es mundial, ese señor es. Y otro tipo de entrenamiento cañón, que nos fuimos acoplando a ello. Y llegamos a hacer grandes cosas con él. Cuando él me coroné tres veces campeón del mundo. O sea, él, él, este, fue tu entrenador un buen tiempo de varias peleas. Desde 1991. ¿Cuántos entrenadores tuviste? Como cuatro o cinco. ¿Con el que más duraste fue con Beristán? Con Beristán, sí. ¿Y peleaste tres, fuiste campeón tres veces ahí? Con él fui tres veces campeón del mundo. Este, fui campeón de Norteamérica, fui campeón de las Américas, fui campeón nacional dos veces. En la vitrina de la casa hay 17 cinturones. Hijo. 13 cinturones. No, no. Que se dice, se ve fácil, llegas y lo ves, dices, pero es una larga vida. La, yo, yo he visto que, ahorita hay unos podcasts ahí muy interesantes. Me imagino que los has de ver, seguido el de Marco Antonio Barrera. Sí, y Erick Morales. Erick Morales. Me imagino que, bueno, ellos te conocen. Sí. O sea, ellos te conocen. Yo he visto algunos donde hablan de ti, de alguna forma mencionan. Pues, tú campeón del mundo, o sea. Ahorita que estás diciendo eso, voy a sacar a, a redilucir algo. En los podcasts que saca Erick. En una entrevista que tiene con Beristaña. ¿Y cuál es su campeón que, con el, con el que, cuál le ha gustado trabajar mucho? Y dice, hay uno que me ha costado, o me costó trabajo, trabajar con él. ¿Quién es? El baby. Melchorco. Trabajo por indisciplinado, ¿no? O rebelde, o por lo que sea, hablando, ¿cierto? Porque hay algo que no me gustó de él. Tuvo, arregló una pelea con un tal empresario. Sí. Y eso pasó en Chiapas. Y dice, ah, ya me acordé. Sí, cierto, me dice. Y por eso se fue de aquí. Por eso no está él aquí. Eso dijo Nacho. Eso. Sí lo vi. Yo no lo arreglé. No. Lo arregló Bernstein. Imagínate. Y estabas con Fernando. Beltrán. Beltrán, sí. Pero yo no arreglé esa pelea. Él es el que se encarga de arreglar las peleas. Él es el que dice, vas a pelear y vas a ganar tanto. Así es. Yo no entiendo por qué hizo ese comentario. Muy desagradable. Sí, muy desagradable. Pero a la vez te pones a reír. Viene de una eminencia del boxeo como es él. Pero también viene de una persona que ya está grande de edad. Sí. Y ponerse a discutir con él para mí no va porque él merece mucho respeto. Mi persona hacia él porque me ayudó incondicionalmente también boxísticamente y me guió a ser campeón del mundo. Claro. Pero ese comentario. Sí, fue muy desagradable. Sí, lo vi. Fue muy desagradable porque se supone que los entrenadores son los que manejan la carrera del deportista. No hay duda, ¿no? Sobre todo en ese nivel. Sí, no un deportista puede venir y arreglar su pelea. Así es. Me empecé a reír. Sí, sí. Y para fregar, ya sabes, aquí un campechano quiere joder a otro campechano. Sí, sí, sí. Y que cop... Tú nada más conoces las cosas. Tú nada más lo sabes. Y mira qué casualidad ahorita. Y fíjate que nos hablamos Eric Morales y yo después. Y me dice, ¿qué podemos decir de Beristain? Ya está grande el choc. Claro. Tienes buena amistad con Eric todavía. Sí, me llevo bien con Eric. Con el que tengo problemas es con Beristain. Ah, sí. Pero el señor también, como dices, ya está grande. Pero hablando de los grandes campeones. Eric, el terrible. Sí, me llevo muy bien con todo. Sí, me llevo muy bien con... ¿Quién de ellos crees que... Como mexicano, mexicanos, campeones mexicanos que de plano... Porque ahorita como está de moda lo del Canelo, ¿no? No, pero... Pero hablando de grandes campeones. No es que yo diga que en mis tiempos hubo... No, pero sí todos los hubo. Claro. Y es verdad. Eric Morales fue un peleadorazo. Las peleas que tuvo con Marcantino Barrera. Marcantino Barrera con Juan Manuel Márquez. Juan Manuel Márquez, no hay otro. Yo fui compañero, o fuimos compañeros de gimnasio, Juan Manuel Márquez y yo. Yo peleaba en estelares en Estados Unidos. Y él iba en las peleas de cuatro o seis rounds. Y ahora ve quién es. Un señorón boxísticamente. Fue una locura. Convivimos habitaciones, cuartos, camas, individuales. Esa famosa pelea de Márquez con Pacquiao, el golpe. ¿Tú qué opinas de ese golpe? Ya ves que dicen. Beristáñez, cabrón. Tiene una metodología para trabajar enormemente. Y machaca las cosas como no te puedes imaginar. Machaca en que hasta que no salga, no te deja de estar. Un mes el mismo golpe. Así es. Y practica, y practica, y practica. Que muchos entrenadores quizás no saben qué es la metodología. Te puedo preguntar a uno de ellos que vienen iniciando aquí en Campeche y que creen ser una aminencia. Y si le preguntas qué es una metodología, te puedo asegurar que se quedan preguntando qué es. Ni idea. Pues sí. Hay entrenadores, ¿cuántos habrá aquí? Ahorita hay como 15 entrenadores boxísticamente. 13 estudiaron nada más de educación física. Y 15 de ellos fueron a mi gimnasio y son peleadores amaterios. No son ni peleadores, son entrenadores de boxe ahorita. Pero en fin, el entrenador no se nace hablando de esa tepa. Sí. Lleva un trabajo a construirlo. Claro. Necesitas tener experiencia, necesitas tener sapiencia, necesitas tener un currículum enormemente. Desgraciadamente en la Ciudad de México, para que te den una licencia como entrenador, necesitas tener tres años como un manager. Y después de esos tres años necesitas tener tres peleadores para que puedas regresar y te puedan dar una licencia. Aquí ven y te la dan. Aquí te la dan. Y eres entrenador. Y eres entrenador. Hablamos de estos tres peleadores, grandes peleadores. Entonces, pero digamos para ti, puede ser anteriores y tal, ídolos así que digas, qué bárbaro este era, mi estilo. Yo te veo así como que Ali. No, fíjate que no. 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 Eras también como Ali, así peleaba. Que paz descanse, Gilberto Román. Gilberto Román. A mí me encantaba cómo peleaba ese señor. Y conviví con él en una ocasión nada más porque me quebró varias costillas en un sparring. ¿A poco? Fue cuando me fui a Buenos Aires en escala en México, de Campeche a México. Bajamos a hacer sparring. Él ya había acabado de entrenar y llegó, me apoderaba. Pongo a boxear. No, es que ese cabrón dice que se cree muy chingón. Por mí. Y me pusieron a boxear y tres romcitos y me fui a pelear a Buenos Aires con tres costillas rotas. Pero es parte del show. Sí. ¿No? Y no puedo dejar ir esa oportunidad que fui. Pero pegaba. Sí, muy bien, muy contra golpeador y todo. Y es la única vez que boxeé con él y dije, de aquí soy y de aquí aprendo. ¿Pero por qué te consideras que ese fue un tremendo? ¿Viste peleas? Sí, infinidad de veces. Y la sigo viendo. ¿Por qué la sigo viendo? Porque es lo que yo quiero transmitirlas a mis muchachos. Un gran entrenador tiene que ver, tiene que visualizarse, tiene que ver peleas, tiene que seguir aprendiendo para poder transmitirlos. Si no, no. Sí, si no, no. Y de él aprendí infinidad de veces que cuando me coroné campeón del mundo, llegando al aeropuerto de la Ciudad de México, me dicen, ¿de qué toca Gilberto Román? De nada. Es que peleas similar a él. Me encanta como pelea él. No detengaba a la gente los... Tú tuviste a los referees más también, más importantes. Claro. O sea, vi las peleas en el MGM, el MGM. Sí. Estaban ahí los referees que son estrellas de cine ya. O a lo mejor estaban comenzando ellos cuando están pelea ahorita y ya se han hecho una realidad. Pero sí son esos referees. Sí. No, sí, seguramente. Esas peleas, ¿qué fueron en el 80 y 90? Noventa y uno para arriba. Sí. Estaban iniciando, pero se ve... Richard, Richard Gil. Gil es un negrito. Richard, no me acuerdo de su... Este, me refirió a la pelea con Humberto González en Las Vegas. ¿Con quiénes fueron, por ejemplo, tus grandes peleas, no? La chiquita González. Michael Carvajal. El travieso. Jesús Chong. Peleé con un coreano, peleé con un panameño, peleé con un jamaiquino. Sí, porque es lo que dicen, ¿no? Que a final de cuentas antes, y lo ha dicho Chávez, ¿no? Que antes peleaban con el que sigue. Listo, el que sea. Así es. Ahorita, si es esto, no. Si es esto, no. O sea, arreglan, pues, de alguna forma. Como dices, es negocio y se entiende, sí. Pero, pues, al aficionado al box. Te voy a explicar un pequeño negocio que quisieron hacer conmigo. Retador oficial al título del mundo nuevamente con la chiquita González. La chiquita González tenía en tres meses que pelear conmigo obligatoriamente, porque era yo retador oficial. O peleaba con Michael Carvajal por el millón de dólares. Estaba en ese periodismo. Pues, yo quiero ir por los tres millones de dólares. Por el millón de dólares también, ¿no? Pero vino Rafael Mendoza y me ofreció 30 mil dólares para que yo dejara pelear a la chiquita. Ajá. Y yo cediera mi espacio, porque yo tenía que pelear con la chiquita en tres meses. ¿Quién es tu silla? Por ser retador oficial. Y se acerca conmigo Manuel Ruiz Mendoza. 30 mil dólares te están dando para que dejes pelear a la chiquita. O sea, me están regalando. Me están indimentizando. O 30 mil dólares para que yo pelee con él en tres meses. Pero si tú ganas, vas por el millón de dólares. Así es. Tú decide. Me acerco a mi apoderado, Rafael Mendoza, y le digo, peleo con la chiquita en tres meses. Me quema la fregada. Te estoy dando dinero. Yo peleo con la chiquita. Bueno. Peleé con la chiquita. 10 rounds. Y Mendoza le temblaba hasta la que no te puedes imaginar. Llega la decisión y Rafael Mendoza se chingó el invento. Ganó Cop. Y le dan la decisión a la chiquita. No se podía, no lo podía creer Rafael Mendoza. A los tres meses o cuatro estaba peleando con Michael Carvajal por el millón de dólares y lo noquean en seis. En seis cayó. En seis cayó. O sea, los referees se la dieron al... No, los jueces en la pelea que tuve con la chiquita, X o Y le alzaron la mano a él. Aún seguía el negocio de ellos. Y después peleó con Michael Carvajal por el millón de dólares, donde noquearon a la chiquita. Y al año después, la revancha y gana a la chiquita. Al año después, nuevamente la trilogía y vuelve a ganar a la chiquita. Así es la opción. Tremendo peleador la chiquita. Tremendo peleador. Tremendo peleador. Dicen que el mejor peleador, Travieso Arce, en los pesos minimoscas. Mentira. Para mí mentira. El mejor peleador, Chiquita González. Brutal. Brutal. Te lo voy a poner fácil y sencillo. Tres peleas el mismo día. Ricardo López con un filipino. Travieso Arce con X persona. La chiquita González con X personas. Van a ir a ver a pelear a la chiquita. No a ellos. No, y aparte era un demonio de Tasmania. Ese cuate. Van a ver a pelear y el que ganó dinero de los pesos minimoscas es la chiquita González. Imagínate, tres peleas de millones de dólares. De una pelea a diez ramos ganando X cantidad enorme. Para mí es el mejor. Sí, sí, sí. Para mí es el mejor. No hay otro peso minimoscas mejor que él. Oye, Melchor, ¿y tú tenías algún, digamos, un mantra, así, una oración? ¿Algo antes? O sea, ¿cómo psicológicamente cómo te entrabas? ¿Cómo llegabas? ¿Visualizas tu...? El millón de dólares, ¿no? Tu etapa de entrenamiento. ¿Cómo lo hiciste? Si tienes dudas cómo te preparaste, vas a tener dudas el día de la pelea. Pero si te preparaste bien, no hay ninguna duda. Más no podía hacer. Claro. Ibas con esa seguridad. Y subes con el... Ay, no entrené bien. ¿Hacías algún ritual, alguna cuestión? No. ¿Ritual qué es? Ir a misa. Ibas a misa antes de la pelea. La pelea y después dejé de hacerlo ahorita porque ya entra la flojera, ¿no? Sí, sí. Sin embargo, sigo yendo a misa. Pero ya ves que ahí se hincan algunos en el ring. Pues cuando fui por el título del mundo, la primera vez, pues era yo de ir a misa a la basílica de ahí. Y le pedí a Dios que si ganaba el título del mundo, entraba yo de rodillas a la basílica. Y lo hice. Eso sí lo hiciste. Claro. Y cuando fui por segunda vez, lo volví a prometer y lo volví a hacer. Ya. Esos son así como tratos que hacías con Dios. Con el jefe. Con el jefe supremo. Pero así, fuera de ello, no tenías un mantra aparte, digamos. Y en cuestiones de la vez que más dinero lograste así ganar en una pelea que tres millones. Pues te voy a decir cuánto gané en 1991, 1991, sí, 91, 92. 68 millones de pesos. Y en ese tiempo me acerqué y le dije a mi apoderado, ¿cuánto le debo? 65. Porque me había apoyado incondicionalmente. Me daba mi sueldo de la empresa y me dice nada. ¿Está usted seguro? ¿Sí? Estuve en tu esquina. Me has pagado totalmente, me dice. Para que vuelva a haber un campeón del mundo campechano. Van a pasar muchos años. Ya van 30 y no hay otro. Así es. Ese señor, ¿por qué le dije cuánto le debo? Porque aparte de que me daba mi sueldo, me daba más. Me daba mi sueldo. ¿Qué pasó, Belcherín? Agarra mi camioneta y va a ser tu despensa. De su bolsa me daba. Fue un ángel en tu vida. Sí, fue un tipazo como no te puedes imaginar. No, no, ya. De verdad. Y no me voy a cansar de hablar de él nunca. Claro. Porque ha sido siempre. Y a veces yo peleaba y llegaba y me pagaba. Aquí está tu pelea. Y sacaba otra lana. Agarra mi camioneta y ve a surtir tu despensa. Oye, ¿y alguien te robó, por ejemplo? Sí, pero no vale la pena. No vale la pena decirlo. Eso les pasa mucho a los... A muchos les roban, ¿no? Sí. Yo no estoy diciendo... Ahí voy a decir algo. Chusco, yo no te digo que Beristain me haya robado, ¿eh? No. Me apoyó incondicionalmente. Inclusive una vez tuve una llamada en la oficina de él. Y me habló una de mis hijas. Papá, ¿vas a venir mi cumpleaños? No, hija. No tengo dinero y necesito trabajar. Colgando el teléfono me dice... ¿Por qué no vas a ver a tu hija? Si cumpleaños, ¿por qué no tengo dinero? Sacó 500 dólares y me los regaló. Ve a ver a tu hija, está bueno. Y me regaló tres sueldos. Tres sueldos de peleas de campeonato del mundo. Vamos a poner que gané 20 mil dólares. Y me dice, es tuyo. No me des nada. Guarda tu dinero. Pero no quiero pensar que hubo dinero bajo el agua. Claro. Porque se encienden las cosas. Claro. Y yo lo quiero tener en ese concepto. Sí. De que me apoyó. De que dio lo mejor hacia mí y a todos los peleadores. Sabemos que él todo es business. Sí. Todo. Sabemos. Pero también... Y llegó y me dijo, vas a ganar 30 mil dólares. Todo es tuyo. Ahorra tu dinero. Gracias, señor Benistay. De verdad, gracias. Y una vez se acercó uno y me dijo, no quieres saber cuánto te pagaron. No, así estoy bien. Quiero tener esa imagen linda de ese señor. Le digo, ya. Es mejor, ¿no? Sí. Yo no digo que me robó jamás. No estoy diciendo que me robó nunca. No, no. Me apoyó incondicionalmente. Que gané tanto, así es, señor. Así gané. Sí, sí, sí. Y sobre el tema, por ejemplo, Sulaiman, su hijo. Ellos se han heredado ahí el... Pero no lo ven mal, ¿no? Ellos, ¿no? Déjame decirte algo. Del consejo que voy a hablar mal de ellos, jamás. Nunca. A mí, a pesar de la edad que tengo y ya retirado del box, me ha pensionado. Fíjate. Y sigo dándole gracias a ellos porque del box sigo teniendo dinero. Te lo voy a decir, sigo viviendo del putazo. Así, así en plano, sí. Así. Es que eso es muy impresionante sobre los Sulaiman. Que a pesar de que son siempre el mismo y ahora el hijo y tal, no hay crítica. Bien, lo hacen bien. Criticarán, tú hablas como te traten. A mí me han tratado muy bien. Sí. Pero a todo mundo, ¿no? A mí me pensionaron y me compré un coche del año. Y ahí lo tengo. Sigo viviendo del box. Claro. ¿Y cómo es que...? ¿Por qué te logran pensionar? O sea, ¿por tantos años estar con ellos? Con ellos, porque fuiste campeón del mundo con ellos. Y ni yo me lo esperaba. Simplemente me hablaron. Melchor, necesito que nos mandes unos... Papeles. Papeleos. Porque hay una pensión contigo. Y yo me quedé así. ¿Eh? Eso. ¿No lo esperas? Claro. Oye, Melchor, ¿y tú cuál crees que sean una de tus principales cualidades? Humildemente, ¿no? Tus cualidades. Tú te dices, esto ha sido, son mis fortalezas. Tengo esta cualidad, estas cualidades. Mis hijas. Yo me motivé y me siguen motivando ellos. Te apalancas todo el tiempo tú de... En ellos. Y aparte, ya me mantienen. ¿Ya? ¿Así? Sí, así de fácil. Yo ahorita les digo, quiero comer algo, quiero algo. Ya lo tengo. Ya me mantienen. Y mi mujer dice, ¿cómo te aman tus hijas? A pesar de que has sido cabrón con ellas. Y sí he sido cabrón con ellas. Papá, voy al cine. No. Aquí estás en mi casa. Papá, voy. No, aquí estás. Y llega un cabrón a mi casa y ya lo corrí. Así de... No, ahí sí está. Ahí sí está cabrón. Así hasta esa dimensión. No, ahí sí está cabrón. Y me dicen, no entiendo cómo es que te quieren. Oye, ya me imagino todos tus... Sí, no, yo... Los que mosquean por allá dirán... Y les pongo cara ahí. ¿Segura mi vida que tu papá ya aceptó que yo te visite o no? Y les pongo cara. Ahorita a la más chica no le acepto el novio todavía. Y tiene 26 años. Hasta los 40. ¿Cómo es? ¿A qué edad se deja a las hijas? Yo estoy contento que mis hijas estén en mi casa. Aún tengan 40 años. Estoy contento. No te puedes imaginar. Muchos dicen, no, ya que se vaya, ¿qué hace en tu casa? Es mi hija. Súper hogareño, ¿no? Ahorita. El box me alejó mucho de mi familia. ¿Desde hace cuántos años estás ya pudiendo disfrutar a tu familia? 11 años. Todo el tiempo para atrás, pues eran dos meses. Porque aparte, como decías tú... Nada más venía yo a hacerlas. Activamente. Nada más venías a hacerlas. Y vamos, sí, exactamente. Oye, porque dicen que antes en la estrategia de algunos entrenadores era tres meses, ni ver a nadie. Así es. Y bueno, creo que tú eres de los que están de acuerdo un poco con esa estrategia. Sí, y sigo estando de acuerdo. ¿Por qué me dio resultado? A lo mejor no llegué a más por X o por Y, pero me dio resultado. Yo creo que en tu psicología, tú que tanto te apalancas de tu esposa, de tus hijas, de tus necesidades, de tu precariedad inicial y tal, tanto que te has apalancado, yo creo que tú decías, estar ahí encerrado, ¿no? Tiene que valer la pena esto. Así es. Tiene que valer la pena, ¿no? Y por eso salías a matar, ¿no? O sea... A matar, sí. Yo para poder tener una bicicleta, ay, papacita, hasta lloraba. Y me la dieron, pero en partes. Primero una llanta, primero el cuadro y luego esto. Yo no digo que mis hijas no hayan tenido la bicicleta, sí lo tienen. Sí. El problema es que compré una para todas. Claro. Y la otra me dice, jamás me diste mi bicicleta y me lo sigue echando en cara. Y le digo, y esa bicicleta, sí, pero era para todas, yo quería una para mí. Nada más le subías y me bajabas el sillín. Sí. Oye, oye, Melchor, ¿qué opinas tú del canelo? ¿Cuál es tu opinión del canelo? ¿Qué está pensando qué comer mañana? ¿Por qué no tiene dinero? ¿Será? No, no, no. Yo el otro día estaba sacando cuentas de cuánto había ganado, casi mil millones de pesos. Es que esto es un negocio. Mil millones en esta pelea. Es un negocio. Pero como, vamos a dejarlo ahí, pero como deportista, hay un gran debate, un gran debate de si ha peleado con los buenos y tal. Pero vamos a obviar esa parte. Como boxeador, ¿qué tantos recursos le ves tú realmente? ¿Se han podido ver? O sea, porque esta última pelea, la verdad. Canelo no tuvo así que no era de mi agrado. No. Cada quien busca su camino. Y viví parte de su carrera del canelo porque el apoderado de él en esos tiempos era el mío, Rafael Mendoza Real Pozo. Él les hacía peleas en Nesa, él le hizo en otros lados, en las ciendas. Y me llevó y me dice, aquí tengo un peleadorazo. Me dice, me va a dar a ganar mucho dinero. Así hablaba él. Y lo dijimos así. Pero como era un negocio, hay que cuidarlo. Así es. Y los rivales para que él ganara. Es que así es. Sí. Siempre. El campeón del mundo o un peleador que diga que no le cuidaron la carrera o que no le llevaron un rival a modo. Aparte ya es público, ¿no? Que aparte te dicen, te ponen dos peleas leves allá. Y así es. Cuando te toca realmente ganarlo y tienes que exponerlo con el retador oficial inmediatamente. Pero el finito, ¿no? Creo que defendió 40. Creo que 26 veces. Creo que tiene un récord. Sí, tiene el récord invicto y ya es un peleadorazo. Aparte tiene el récord de haber defendido más veces. 26, creo que sí. Es el único, ¿no? Invicto. Sí. Es una locura eso, ¿no? Así es. ¿Tú cuántas peleas tuviste en total? Pues en Bokrex aparecen 76. Hice 100. 100 peleas. Y de esas 76 que aparecen ahí, aparecen como 16, 17 derrotas. 100 peleas. Y es una preparación brutal para cada una y más, haciendo más. Así es. Lo que pasa es que cuando vas comenzando, vas peleando seguidamente. Al mes, mes y medio. Ya. Y cuando ya tienes una pelea o eres grande como el Canelo o campeones del mundo, ya programan tus peleas. Vas a hacer tres peleas este año con tal y tal y tal. Si vas ganando o si no tienes un obstáculo. Canelo pelea dos o tres veces al año. Al año. ¿Qué opinas de Pacquiao? Excelente peleador. Una máquina. Una máquina. Yo creo que no hay otro como él. Haber sido campeón en distintas divisiones. Ocho, creo, ¿no? Sí. Te voy a decir algo drástico. La primera pelea que tuvo Juan Manuel Márquez. Yo era su entrenador de él. Entrenador, no su manager. No su... Era su ayudante de Beristain. Era su ayudante auxiliar. Y yo ayudaba a Juan a manoplear, a entrenar, a correr y todo. Tan seguro estábamos que iba a ganar este Juan. Que fui a apostar cinco mil dólares. Así. Y me llevé a tres más de corbata. ¿Va a ganar Juan? Y va a ganar Juan. Y ahí llega así. Cinco mil dólares. ¿Para quién? Para la victoria de Juan. ¿Contra quién? Con Paquian. Cuando veo que cae Juan tres veces. ¡Ah! Me echaron aguas de hielo. Ya perdí mis cinco mil dólares. Pero va remontando, va remontando, va remontando. Y para muchos ganó Juan. Sí. Y cuando iba a dar la decisión, dije, ya me embolse. Cuarenta y cinco mil dólares en mi bolsa. Y da empate. Ya. Es perdido también porque se apuesta ganador. Ganador o empate. Ah, y ahí también se pierde con empates, ¿no? Ahí también se pierde. Y de modos, eso me pasó por ser tan aborazado. Como dice Beristán, no te aboraces. ¿Pero llegaste a apostar en otras igual? No, nada más en otras. Nada más ahí. Nada más ahí. Sí. Pero cinco mil dólares. Fue una mala experiencia. Por eso dejaste de apostar. Sí. Pero si hubieras ganado. Hubiese yo ganado. A lo mejor hubiese yo seguido. Pero no, dije, no. Porque eso es lo que ahorita está dejando también tremendamente. Ver los comerciales de caliente y todo eso que están. Y hacen hasta tu as para que bajes y apuestas. No. No puedo apostar y gastar lo último que me queda o que tengo. Oye, oye, yo fíjate, el hijo de Chávez, el junior de Julio, viste, bueno, dejó de pelear, un chavo que nada de disciplina y lo que quieras, pero yo le veía algún talento fuerte a ese chavo. ¿Tú cómo veías? Llegaste a la pelea que tuvo contra quién fue que, bueno, peleó con el Canelo y le ganaron, peleó la última, era creo que contra Maravilla, ¿no? Maravilla, sí. Y estuvo a punto de hacer historia como su papá en el último round ganar. Sí. Pero cada persona. ¿Tú crees que tenía? Sí, sí tenía. ¿Tiene? Sí. Pero cada persona tiene sus cualidades o escoge qué ser. Este. Qué lástima, ¿no? Porque ese hubiera sido un gran campeón. Sí, no te voy a hablar mal de él ni te voy a decir qué es. Cada quien escoge lo que quiere ser. Pudo haber llegado más de lo que hizo. Sí. Pero fueron otras circunstancias. De tus peleas, ¿cuál fue la que más disfrutaste? Cuando me alzaron la mano. Esa. Cuando sí dijiste tamás. Pues parecía que ya sabían que iba a ganar porque hubo fiesta después. Sí. ¿Qué hiciste cuando terminó, ya ganaste? ¿Qué? ¿Bajas del ring? ¿Te dan tu cinturón y luego qué? Nos ponen el cinto simbólicamente porque ese cinturón es del campeón. Al bajarlo hay que devolvérselo a él y al paso del tiempo el organismo te da o no. Ajá. Y hubo fiestas. Llegué al aeropuerto de Ciudad de México. Mucha gente a recibirme, pero no como aquí cuando llegué. Aquí todo Campeche estaba en el aeropuerto. ¿En serio? Sí. Parecía que llegaba el presidente. Claro. No, es que un boxeador como tú es un ídolo. Un ídolo. Y de verdad que yo les digo a todos los que ven este podcast que nos ayuden a compartir. Creo que es fundamental poner un granito de arena de mi parte, de tu amigo aquí, de Diego. Gracias. Muchos me dicen travolta. Pero yo creo que son pocos los ídolos que podemos tener en alguna u otra cuestión en Campeche. Y lo que tú lograste es excepcional en tantas peleas, en todos esos escenarios tan importantes, tan grandes. 17 veces me dice que peleaste en Los Ángeles. En Los Ángeles. O sea. Me fui a Japón, me fui a Corea. Dicen los peleadores japoneses. Sí, me fui a París, me fui a Inglaterra, me fui a Copenhague. ¿En todos esos lados fuiste a pelear? A esos lados fui a pasear. Ah. Gracias al box. Ah, fuiste a pasear. Pero fui. Claro, conoces todo por ahí. Bueno, ahora te vi que hace poco te fuiste a París. También fui a pasear. A acompañar a... Sí, te voy a decir algo. Este amigo. De la vida de... Mira, yo voy al cine y me saluda mucha gente. Y yo voy a un restaurante y me saluda mucha gente. Claro. A veces hasta la cuenta ya está pagada. ¿Quiero pagar? No, no sé. Camino en la calle y todo el mundo me habla, me saluda. Claro. Por la imagen y lo que he cuidado. Sí. Trato de no dar un mal ejemplo. Trato. Siempre la gente habla de ti. Sí. En cualquier momento. Pero trato de cuidarlo. Y mis hijas a veces, papá, no podemos salir contigo porque baby, baby, baby. Ni modo, hija. Así es esto. No, no. Y ellas la visualizan como las babies. O sea, baby, ahí está la baby, la hija del baby. Y yo, pues, es parte de la vida que tengo. No, no. Desde el momento que ganaste la primera vez. Ahí se marcó. Ahí ya quedas marcado para siempre. Y algún otro campechano que haya ganado así Copa del, digo, el mundo. No, hay, hay este, ha habido peleadores. Uno, Jorge Manuel Vera. Fue campeón nacional, creo que en el 84, 85, 83. Y creo que después lo desconocieron porque no lo pudo defender. Pero hasta ahí, que haya ostentado un título, mi peleador que tengo, Ángel Chanekechán, ya ha sido tres veces campeón nacional. Iba a volver a pelear por cuarta vez el 15 de octubre, otra pelea de campeonato. Peleador que haya ostentado un título. Pero ha habido buenos peleadores que han ido a representar a Campeche a México. Pero el título mundial. No ha habido otro. No ha habido otro. No ha habido otro. La verdad que es, es importante que la gente que ve ahorita esto traiga esos recuerdos. Pero ya tiene, eso fue en el 91, 95 y 97. Y se me escapó en el 2005. Esa, porque esa cómo fue. En el Mandalay en Las Vegas con el travieso Arce perdí decisión técnica en seis. Pero ahí, tú tenías, ¿qué? ¿36 años? Creo que él tenía 24. Pero yo pienso que lo de menos es. ¿Tú crees? Entrenar. Le estaba yo ganando. Pues ahorita lo vimos con el Triple G. Pues cosas que pasan ahí. Se vio muy lento, ¿no? Este, Holping. ¿Cuántos años tenía? Hay otro peleador que no recuerdo ahorita. 50, 48 años del mundo. Ya era campeón del mundo. Un peso completo. No, de que se puede, se puede. Pero yo creo que, ¿cómo ves? A final de cuentas, baja un poco. Pues baja el rendimiento, la vida que hayas llevado, la vida cómo te cuides siempre. Sí, sí, sí. Es una pelea justa, entonces, ¿no? Esa pelea con el travieso, ¿cómo te fue? Pues, a mi gusto, debí haber ganado, a mi gusto. Aún sigo aprendiendo reglas que a lo mejor no conocía. Le gané algunos rounds, lo tiré en el tercero, en el sexto no sale él a combatir. Lo tenía yo destrozado de la cara con cortes. Y yo gano, no capo técnico. Ajá. Yo, pero dan una decisión técnica. Dan una decisión técnica y yo todavía me quedé. Aún den decisión técnica, yo gano. Pero, en fin, se manejan muchas cosas ahí, Nero. Y se me escapó por cuarta vez el título. Hijo. Pero, bueno, la tuviste tres veces. ¿Qué dirías tú, Melchor, de que te faltó en tu carrera? ¿Faltó algo? ¿Qué consideras tú que esto pudo haber? No soy conformista. Pero es lindo lo que me pasó. Sí. Peleé en los mejores lugares del mundo. Me coticé con mejores personas, artistas, toreros, fiestas, reuniones. ¿Conociste grandes personajes como a quién ahí? A muchas artistas. No te puedes imaginar porque convivimos con ellos en reuniones del consejo, de ellos. Viajábamos con ellos. Viajé con Emanuel varias veces sentadas de acá al lado. Y que vienes y ahorita se lo comentas a X. ¡Vamos con ellos! No quieres creer. No me creas. Necesitas estar ahí para vivir esos momentos. Y fue unos momentos en que jamás pensé. Por ejemplo, una foto con Adriana Fonseca. ¡Guau! Una foto con Itati Cantoral. ¡Guau! Y infinidades de muchachas y muchachos que dicen, ¿no? Y entre poco voy subiendo unas fotos. No llego y te digo, aquí está. No, no me creas. No me creas. Claro. Al rato sube una foto. ¡Ah! Sí, es cierto. Te tocó todo mundo. Es que se vuelven los hombres del momento. Todos en ese momento. ¿Tú de qué te arrepientes, Melchor? De nada. De nada. Vuelvo a nacer, vuelvo a ser boxeador. Y vuelvo a casarme, vuelvo a casar con la misma. Y si puedo tener hijas, que sean las mismas. Ha sido una vida muy padre. Me ha gustado. La que te tocó, la vida que te tocó. Me ha gustado esta vida. Y claro, uno quisiera cosas mejores, pero es lo que te toca. Si no hubieras sido boxeador. Pues, te hubiera ido ganando el sueldo mínimo. A lo mejor de... ¿Pero qué hubieras sido? De chofer, de repartidor, de materiales. ¿Por qué eso? Porque en eso trabajaba. ¿Eso? En eso trabajaba. Y ya luego me fui a trabajar en la oficina con Manuel Ruiz. Hay algo que no me gusta decir. Lo voy a decir. No tengo carrera para muchos, pero tengo dos. Tengo una carrera técnica en contaduría. Y la estudié en la Boldo. El que estaba enfrente de la Atalaya. Y soy maestro de educación física. Ok. ¿Pero de qué me sirve tanto ego? ¿Me conocen como boxeador? ¿Soy boxeador? ¿O fui boxeador? Es que ahorita está... Antes era una carrera medio así, piojona, mal vista. La gente... ¿Cómo vas a andar con un boxeador? Y ahorita dicen que un boxeador... ¿Ahorita son artistas? Sí. Y mira, me gusta mi vida. De verdad. No te puedes imaginar. Y gracias a la carrera para estudiar para maestros de educación física, aprendes mucho. Mucho, como no te puedes imaginar. Sí, claro. Tengo cursos de infinidades de medicina del deporte, medicinas de corte. Te preocupas por prepararte. Un curso de metodología. No soy una persona común y corriente. Claro. Trato de ser una persona común y corriente, pero trato de seguir aprendiendo. ¿Y algún día tuviste miedo de algún mal golpe o algo que te dieron y que digas... Es el riesgo que hay. ¿Nunca te dieron un golpe que digas estoy viendo mal o...? Sí, tengo muchos estragos. ¿Tienes? Sí, muchas secuelas. ¿Cómo qué? Mis manos me duelen. De... Claro. Los golpes tengo malo la mano. No puedo golpear con fuerza. No veo con ojo. El nervio de aquí, un nervio lo tengo hasta aquí arriba. Esta parte de aquí no siente. Puedo estar rascándome cuando hago así. Ay, me oí sangre. ¿Ya? Mis rodillas me duelen. Las plantas de mis pies me duelen. Levantarse a correr, hacer diario ejercicios y todo. Sí, sí hubo... Yo quiero llegar al gimnasio mañana a la hora que llego y ponerme a entrenar. Ya tengo flojera de entrenar. Ya, de plano, claro. Me gusta entrenar a los chicos. Visualizarme con ellos, pero que yo ya lo ejerza. O sea, a veces me subo a darle sus trancasos a un canijo que se quiere pasar vivo. Y vamos y les enseño. No, las cosas no es así. Sí. Sí. Oye, baby. Y ya vamos a decirle que para ir cerrando, ya para cerrar, un par de preguntas. Yo siempre suelo preguntar... No me vayas a preguntar. No me vayas a preguntar mi posición favorita. No te contesto. Oye, si tú pudieras darte a ti mismo un consejo de cuando tenías a lo mejor 14 años, 15 años. ¿Qué consejos de lo que ahora ya lograste, lo que fuiste, pero que alguien te hubiera podido dar un consejo? ¿Tú qué consejo te hubieras dado a los 14 por ahí? Ay, Dios mío. Sé más esto, haz el otro. Amar a los padres. Es lo mejor que hay. Los hubieras amado, los hubieras amado más. Porque hacen muchos sacrificios para nosotros. Hay padres de padres. Estamos de acuerdo. Pero me dieron lo mejor. Como pudieron. Como pudieron. Así es. Y tú sientes que de repente fuiste un poquito alejado. No fui alejado de ellos. Ayudé a mis padres. Ahorita hay problemas. En la familia falleció mi mamá. Tuvo un percance. Se ahorcó. Lleva para un año. Y hay detallitos ahí que ni mis hermanos saben. Apoyé mucho a mis padres. Como no te puedes imaginar. Te voy a decir una arrogancia o un ego. Yo llegaba y sacaba de mi bolsa lo que yo tuviera. Y se lo daba a mi padre así. Y mi padre llorando. No, hijo, me dice. Es tuyo. Llévalo a tu casa. Y mi casa. Ay, papá. Esto es tuyo. Mis hermanos no saben eso. Claro. Hace una casa. Que hubo un problema. Y le digo. Yo le di esa casa a los padres. No. Es que yo vi cómo lo pagaba, papá. Sí. Pero no viste el final de esa casa. Yo la liquidé. Yo le mandé a poner unos cuartos de más. Yo. Mi papá llegaba a mi casa y necesito dinero. Sí, papá. Aquí está. Ya. O sea, sí. Pero no lo hacías público tal vez por eso. Jamás. No. Y no me interesa si lo saben mis hermanos o no lo saben. Sí, estás bien con tu conciencia. Cada quien vive su vida. Oye, ¿y qué tragedia eso de lo de tu mamá, hermano? Pues, no lo esperaba. No se estaba viendo el gimnasio a las 11 de la mañana cuando me hablan que había pasado eso. Nada más ella sabe por qué. ¿Cómo fue que pasó? Así. Nada más ella sabe por qué. Y he vivido un trauma, como no te puedes imaginar. Piensan que ya no. Es difícil entender por qué. Claro. Es difícil. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Y apoyé a mi madre también. Llegaba al gimnasio. ¿Necesito dinero? Sí, mamá, aquí está. Y a veces le preguntaba, mamá, ¿y tu dinero? ¿Tienes buen dinero? ¿Estás pensionada? ¿Necesito dinero? Sí, mamá, aquí está. Y Dios es tan grande. Hiciste lo que pudiste. Dios es tan grande que te bendice. En ese momento le estoy dando dinero a mi mamá. A los 10 minutos yo tengo más. Así es. ¿De verdad? Así es. Y mi mamá me hablaba, hijo, necesito comer esto, mamá. Aquí está. Hijo, estoy enfermo. Sí, mamá, vamos al doctor. Llegaba momentos en que la cargaba para llevarla al doctor y la gente viendo. Oh, es mi madre. Sí. No sé por qué está descansando ahorita. Ella sabrá por qué. Pero yo pienso que hice lo suficiente para estar bien conmigo mismo. Claro. Y sí sufro porque no la veo. Claro. Yo me visualizaba a ella cuidándola. Y yo le dije a mi casa, le digo, mamá, ven a mi casa. Hay un cuarto con baño equipado. Pues cada quien quiere su intimidad. Así. Y ella quería estar ahí. Era feliz en su zona de confort. Era feliz en su casa. Así es. Todos son felices en su casa. Y no puedes hacerle cambiar tu lugar. Sí, y aún así me siento y veo la foto que tengo. Claro. Y digo, ah, ya me doy media vuelta. Pues así es la vida. El día del 10 de mayo, mis hijas no me preguntaron que cómo estoy. Porque creo que dicen que ella no era necesaria la pregunta. No era necesario. Ellos sabían cómo estaba. Sí. Y si vuelvan a hacer que ellos sean mis padres otra vez. Pues yo te agradezco esta plática, esta charla. Yo creo que va a ser de mucha motivación para los chavos. Ese es el origen de este podcast. Es que los chavos, la gente, vea que sí se puede. Y tu ejemplo es extraordinario. De venir de la absoluta pobreza, de la nada. Lograr a pisar los escenarios más importantes de este planeta. De ser campeón de este planeta. Tres veces. De ser un ejemplo, ¿no? Y yo, cuando yo sea gobernador, te voy a hacer tu estadio. Yo también quedo su gobernador. Pues si tú eres antes de mí, va a ser Vituperio que tú mismo te hagas el tuyo. Pero yo te agradezco muchísimo, baby, que hayas estado aquí. Les pido a todos los campechanos que vean este podcast. Va a estar en todas las redes sociales. Ahí nos buscan como Travolta Podcast en YouTube. Pero en todas las demás redes, Facebook, Instagram, todas las demás nos pueden encontrar también. Y pues agradecerte mucho. Ha sido una plática muy interesante, muy emotiva. Y te deseo lo mejor. Y pues si quieres dar un último mensaje a los que nos están viendo, pues con mucho gusto. Un saludo nada más ahí de despedida. Pues sí, saludarlos y que, como tú dices, compartir esto. Y te vuelvo a dar las gracias porque fijarse en deportistas de las antaños es grandioso. Volver a vivir, volver a recordar esos momentos, se llena de salpullidos. No, es un honor estar contigo. Muchísimas gracias, baby. Y pues les agradezco a todos, a todas las que nos estuvieron viendo. Denle compartir, denle like. Y vamos a apoyar a Melchor. Siempre, ahí vayan a la escuela. Estás dando clases. Sí, estamos. Vayan a entrenar. Voy a aprovechar. Estamos en la unidad deportiva 20 de noviembre. Dos horarios de 7 a 12, de 4 a 9. Y mensualidades al bolsillo. Si no, ahí nos arreglamos. El chiste es que entrenen, que vaya gente a hacer deportes. Ahorita van niños de 5 o 6 años, van personas adultas. Yo no le digo no a nadie, hasta personas con discapacidad. Ahí estamos. Me gusta ejercer, enseñar, porque eso es lo que me enseñaron. Bueno, a transmitir lo que sé. Muchísimas gracias, baby. Y pues muchas gracias a todas, a todos que nos están viendo. Saludo con afecto. Muchísimas gracias.